Arráncame la vida de una vez No me hagas más intensa esta agonía Por tu adiós estoy muriéndome de sed En el desierto que ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Que tan sin ti es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tu brazo Disparate una vez Directo al corazón Disparate una vez Con balas de traición Sabes hacerlo bien Que en eso eres mejor que un francotirador Disparate una vez Directo al corazón Disparate una vez Para que vivir así Si todo lo perdí Apúntame directo al corazón Oh Directo al corazón Oye fue un pedacito para Apunta bien Otros amigos Dante y Noemí Compartiendo un poquito de este tema Directo al corazón Pero ahora si vamos así con Salsita Este tema que viene a continuación Para gozar y disfrutar Ok Compleciendo ahí a Capela Con mucho cariño para Dante Este corazón Directo al corazón Ok Si bien este tema Súper chévere Para que lo bailes y lo disfrutes Con la orquesta de Giovanni Kral Y la mejor orsanza Es la que hay aquí Para todos ustedes Directamente de Callao A Santa Anita Go El rey Chul de la religión Abre los ojos Me tienen en vigilancia No quieren vengar Vengar Dicen que soy ilegal Y que a la puerta Me quieren cerrar Pero que igual Siempre me dejes colar Y el amor a mí Si yo vengo por allá Y el amor a mí Me le cuelo por detrás Yo soy perrito en fin Y me han venido en fin Hoy me gusta la rumba Me gusta tocar Lo vivo en la mozita Lo vivo en poner A todo el mundo a gozar Cuando y te explotó Sansa con mi orquesta La gente se anima Bailan en sueldo así Y gritan a coro Que fue el general Ese perigo pimpín Ya en sueldo Periquita Pipi, Periquita Pipa 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 Periquita Pipa Periquita Pipa, Periquita Pipa Y me vigila por aquí, me vigila por allá Siempre buscando la forma de gozar ¡Qué rico, qué rico! ¡Aprieta, aprieta, aprieta! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo voy a entrar mi orquesta para ti! ¡Danche y no a mí! ¡Cintura, mamá, cintura! ¡Cintura, mamá, cintura! ¡Oye, cabal! ¡Pedrita, pipa! ¡Tú me lo cantan de la salsa y de sabrosita! ¡Yo quiero un salita, que tú bailes solita! ¡Pedrita, pipa! ¡Que tú bailes solita! ¡Pedrita, pipa! ¡No! ¡Mira que cuando se trata de cantar! ¡Con el poco de pimienta le pongo mi sabor! ¡Pedrita, pipa! ¡Oye, camarada! ¡Pedrita, pipa! ¡Yo quiero vivir a vacilarte, gozarte! ¡Y en la noche, cosita linda, demostrarte! ¡Pedrita, pipa! ¡Y siempre pa'lante! ¡Pedrita, pipa! ¡Conmigo no hay despante! ¡No, no, no! ¡No venga con cuento! ¡Sabe que contigo mira me entretengo! ¡Pedrita, pipa! ¡Pedrita, pipa! ¡Pedrita, pipa! ¡Pedrita, pipa! ¡Pedrita, pipa! ¡Pedrita, pipa! Pero que chévere, pero que chévere, chévere, chévere Oye que sí, un saludo para mi masonita Que está hecho maravilloso, maravilloso Maestro, maestro Periquita pipí, periquita pipa Entre las nenas de ahora Soy el bravo, soy el bravo, el que más da Periquita pipí, que te pone a huarachar Periquita pipa Báilalo, síntelo mamita, disfrútalo Ay, me roba de corazón, mami, me encanta Periquita pipí, periquita pipa Periquita pipa Y no, 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 no te olvides de mi nombre Yo soy Periquita pipa El Rey ¿Y dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos para Giovanni Cradio Orquesta?